hermana betty estoy aquí en la casa hermana del mí a quien de su hija ahí está siendo atendida hermana está siendo nebulizada me está diciendo de que le salió retención y le salió el corazón grande y vine hermana para traerle allí una provisión cita así como usted me dijo que le diera también le traje también hay un cartoncito de huevos y con la ayuda de dios pues mañana o pasado va a traerle algunos sueros este ha estado bien mal hermana y yo he estado atendiendo un poquito más seguido pero hoy me quedé aquí un momentito para estar con ella ahí le voy a dejar unos 200 lempiras hermana de parte suya dios me le bendiga salúdele dale con la mano hay un salud con la mano muchas gracias por todo lo que está haciendo betty y yo se lo va a pagar bendiciones y que dios me las cuida donde quiera que usted esté y que me las siga bendiciendo